¡Ya casi termino! Muy bien. ¡Oh, oh! ¡Lo limpiaré! ¡Oops! ¡Está muy manchado! ¡Oh! ¡Es agua caliente! ¡Es agua caliente! ¡Aquí no pasó nada! ¡No lo notará! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por favor, basta! ¡Papi! ¿Qué pasa? ¡Decidí que quiero ser una vlogger culinaria y tú serás mi super asistente! Ok. ¡Hoy vamos! ¡Hoy haremos unos donuts de banana! ¡Vamos a traer las bananas! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Aquí están! ¡Ahora cortarlas rápido! ¡Apúrate, apúrate! ¡Ahora huevos! ¡Deprisa! ¡Rápido, trae los huevos! ¡Date prisa! ¡Papi, ¿dónde está la harina? ¡Oh, harina! ¡Por favor, le echele! ¡Ajá! ¡Yes! ¡Ven, papi! ¡Vamos a prepararla más ahora! ¡Ajá! ¡Ya tengo hambre! ¡Ah, papá, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Necesito grabar la última parte! ¿Qué fue eso? ¡Oh, la, la! ¡Aquí están los donuts listos! ¡Son deliciosos! En el siguiente video, haré un pastel de crema junto con mi asistente, mi papá. ¡No! ¡No!